La jefa del Servicio de Atención a Mayores de la Junta de Castilla y León, María Jesús Melgar, anunció este miércoles en Peralejos de Abajo el inicio del proyecto de atención a personas mayores en sus domicilios a gusto en casa, iniciativa de la que se podrán beneficiar personas mayores residentes en cualquiera de los 33 municipios integrados en las mancomunidades de Vitigudino y Cabeza de Horno. Melgar asistía en Peralejos de Abajo a una sesión informativa organizada por el alcalde de la localidad, Alfonso Castilla, y a la que asistió también como representante de las PRODES, entidad encargada de la gestión del proyecto, Rocío Torres. Entre público, además de vecinos, cabe destacar la presencia de representantes del Ayuntamiento de Moleras con su alcalde al frente, Ángel Delgado, y el concejal Juan Jesús Delgado, a quienes Alfonso Castilla agradeció su implicación a diferencia de la mayoría de los 33 ayuntamientos con acceso a un proyecto vital para la zona. También asistieron representantes del Grupo de Acción Local a Dezos. A lo largo de esta sesión informativa se fueron resolviendo la mayoría de las dudas y preguntas formuladas por los asistentes, dejando claro que a partir de la firma del convenio con las PRODES, hace ya unos días, puede solicitarse el servicio, que en cada caso tendrá unas características distintas en cuanto a atención y aportación económica de los beneficiarios, por lo que Melgar insistió en la idea de que las personas que quieran solicitar el servicio se pongan en contacto con su asistente social. Otra cuestión que quedó clara es que este servicio no viene a sustituir el de ayuda a domicilio ni el ingreso en residencias geriátricas, sino que pretende ser un complemento para atender a personas que quieran permanecer en sus casas de pequeños municipios hasta que su salud se lo permita con la ayuda de un asistente social. Lo sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo la pública, con la administración que tiene y las horas que tenga de asistente personal. Ahora, en el momento de que tiene una hora más de las 30 o de las 3 semanales, dependiendo si tiene más o menos de 20 horas, si necesita una más, pasa a ser servicio de asistente personal todo. O sea, si necesita 31 horas, tiene que tener mucha ayuda y pasar a todas las 30 personas. Pero vamos, en principio, o sea, que se llega a las 30 y siempre hay que ir allí. O sea, no tenemos que tener problemas con la responsabilidad de un sitio. O sea, realmente, si es la empresa que está haciendo los servicios, primero se le dice a ellos que sean ellos los otros. Ese tipo de ayudas. ¿Vale? Y entonces, cuando se ha justificado que no, pues se pasa a las 30 personas. Vale, las tareas de las 30 personas... Lo que la persona necesite. Van a ser también de asio personal, doméstica, acompañamiento, acomodras, américo... Es lo que dice su proyecto, el plan de apoyos, pero es lo que la persona necesita. Y a todas las tareas, ¿no? A ver, una cosa. La persona que tiene ayuda de domicilio y complementa con asistente personal, va teniendo una gestora de casos que va a acceso... A mí me da la gestora de los viajes. Y cuando viene aquí, viene a su casa de segunda defidencia. Y lo que yo entiendo, Tere, lo que usted ha entendido, es que los meses que estés aquí, se te puede prestar el servicio, ¿no es eso? Sí, eso es lo que yo creo mucho. Es que, ¿defendes? ¿En su domicilio habitual, en la mayoría, usted ha ayudado a domicilio? Sí. ¿O no vía del ayuntamiento de Valladolid? Yo tengo una señora que me va... ¿Pero va por vía del ayuntamiento de Valladolid? ¿Va por su cuenta? ¿Va por su cuenta de usted? No, yo es subvencionada. ¿Pero solicite usted, entonces, la ley de defidencia solicitada? Pues, yo no sé si es... Usted no lo sé bien y cómo... Claro, sí, antes de nada, lo primero que había que saber es de dónde le vienen, se ayuda a domicilio. Sí, eso, la ley de defidencia se puede ya en su valle. Entonces, tendría que hablar con la trabajadora, Sofía, que le explica a un par de la ley, pues, que se llama Leate, y usted le explica su situación y ya le evita, se se retore en un país. ¿Pero si es como que desde aquí no les va a interesar? Sí, 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 es que si no está por la ley de defidencia, no podemos hacer nada. ¿Entiende cómo le digo? Dependiendo de dónde le vea usted esa ayuda, ¿se la podemos dar a sí o no? ¿Me comprende lo que le digo? A ver, no es que... A ver, es un caso concreto de lo que lo mejor es que lo hable con ella directamente y entonces se ve. Realmente lo que se pretende es que no se mueva la razón de su objetivo. Ese es su objetivo fundamental. No, pero no se le explica que no, con igualidades, no tengo la casa, no tengo la calificación, no tengo muchas cosas, o sea, yo no tengo y lo tengo que estar pagando en guardia o no esté, y yo los meses de invierno, pues, a lo mejor, pues, ya hay un día último de diciembre casi. O sea que... Sí, de la mañana hay libros para azar las viviendas. Eso es otra cosa que lo he dado a explicar para el familiar. O sea, a ver, cada caso hay que mirarlo en un plan personal y analizarlo. O sea, yo le digo que no, no hay un proyecto de otra, pero a lo mejor hay una empresa que sí que le presta a usted los que no tiene una obra diaria. ¿Cuándo se inicia el proyecto? ¿Cuándo? ¿Cuándo se inicia? Se inicia ya, se inicia ya. O sea, estábamos esperando realmente. Lo primero fue la de esta que hicimos con todas las monteras, desde la Baja, que es todo el año, es que ha habido años y los problemas con los que se hagan ahí. Y, bueno, pues, evidentemente, sin entrar en las relaciones, que es un programa positivo, eso es evidente, y que es algo que en el mundo de la edad se necesita, pues, lo que significa, lo que puede significar, y lo que va a significar. Entonces, si hay una parte que creo que ahora mismo los editamientos necesitamos recibir un marco informático, porque al final la gente a que va a irse primero, pues, a los editamientos. Y todos los editamientos que llevamos ya hace todo tiempo trabajando con las personas mayores en la producción a resolver esas necesidades que día a día están teniendo, bueno, nosotros pues estamos serviendo, como me imagino, para que hay muchos editamientos, bueno, que para que a mí es el que conozco y sé lo que hacemos con todos ellos. Pero sí que esta información la tenemos nosotros, con el concejal, con el alcalde, estamos aquí, pero creo que deberíamos de disponer de un, no sé, una mínima información, líneas generales, porque al final, de verdad, que hay mucha gente, vamos a tener que ayudarle a dar el paso que probablemente ellos, desde el desconocimiento, porque independientemente de que esa información pueda haber llegado ya a la persona que en este momento tiene la valoración correspondiente, pero que hay mucha gente que está ahí en el límite, en la valla, Yo creo que esas personas, no son, Ángel, a ver, yo, ella te presenta técnicamente y yo te conozco de compañera al compañero. No, 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 aquí en la primera parte, Ángel, yo, 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 yo sé que eso es un ayuntamiento implicado, yo puedo dar fe a este mío también, pero este proyecto, al principio, en el despacho de la la consejera, yo le presenté 33 ayuntamientos, yo no voy a criticar a nadie, no es útil para ellos, pero hay mucha pasividad en los ayuntamientos, en un momento los ayuntamientos están dispuestos a arremar el mundo, esa es la primera parte, y la segunda, por lo que parte contigo, tenemos que tener más chicha, más información, porque al final somos los agentes más cercanos a los vecinos, y luego tenemos que tener un contacto directo para hacer, para eso es, eso es lo que tiene. Pero lo que tenemos que hacer es de todos, ¿eh? Y hay que reivindicar a los ayuntamientos, locales, trabajadores, secretarios, simplemente en los proyectos, creo que es importantísimo este proyecto para donar, importantísimo, y es aquella que tiene que ver la consejera, lo que vamos a ir leyendo, y lo será hasta el final. Una crítica a la mi pueblo, hoy tiene que estar eso lleno. ¿Lleno? Ya, sí, pero sin entrar con la acción necesaria. No, sí, pero una pregunta, una de las cosas que yo quiero comentar. Es que, como dice él, vosotros tenéis que tener una información general, pero después lo que tenéis que hacer es cuando la persona tiene problemas, se ponen en contacto con su trabajador especial. ¿Tiene que tener, por mucho tiempo, entregores de riesgo a todos los otros, ¿tú lo vas a entender? O, por ejemplo, no sé. Si nosotros no vamos a aclarar las dudas y, digamos, antes, lo que tienen que hacer para, llegar a, digamos, llegar a obtener la ayuda que nos hicimos en la comunidad, porque es que ese recorrido tiene que hacer. Es que es para las personas, es muy personal y cada vez que es increíble, miran en los datos, económicos, la prestación que tienen, les hacen el cálculo, o sea, todo eso no vos, que son cosas que las que le le dices a las personas. Bueno, yo también te decía, pues se ha colgado todo un internet. Que te ha gustado la página web, todo lo que pasa. Sí que está previsto hacer discusión ahora, una vez que acabamos de arrancar, o hemos tenido mucho tiempo y, aparte, que se nos ha metido el verano por medio, con un paciente y demás, pero sí que está previsto hacer discusión más individualizada a nivel de los 33 pueblos que forman el proyecto. ¿Qué es lo que salimos? Yo lo único que voy a hacer, porque la gente asignada que va a caer sobre esto, la persona que viene formienta, porque la mente es comportable, es la persona que ha estado, en muchos casos vamos a ir de la mano con ellos, independientemente de que van a resolver la cuestión de este que pasa en los trabajadores sociales, obviamente, y es la que va a terminar, digamos, iniciando y terminando el expediente. Pero, bueno, hay mucha gente que se le ocurre como primer pilar de información, que no está de formar algo que se haga. Sobre todo, en estos pueblos tan pequeños, es algo que es inmediato, y para eso, no, yo sé que cada uno, un marco general donde se desarrolla el proyecto. El papel de negocio y cada uno es muy importante, en esta parte, o sea, cada uno tenemos aquí el papel, y cada uno tiene su rol, y es verdad que el de los locales es muy importante, y hay otras cosas para intentar que la gente pueda trabajar. Creo que ahí tenéis mucho que hacer, aparte de intentar que atiendan ya a vuestros vecinos, el intentar que la gente pueda trabajar, ahí creo que vosotros tenéis mucho que hacer. Yo lo quiero explicar. Claro, bueno, yo creo que no soy el que me discapita, pero me parece que vuestro papel en este sentido es fundamental para ellos. Yo toda la información que queréis, os la mando, o sea, os puedo mandar el billete entero, que creo que ya lo hemos pasado, el billete entero, cuando vengo a la consejera, que los mandamos todos, pero los votos mandan otra vez y tenéis más información. Os puedo mandar la carta que me mandan... ¿A las personas con unas... ya lo han solicitado y se hace el proyecto... Bueno, primero se hace un plan provisional. En ese plan provisional se pone en punto de deudas que se necesitan, se hace un cálculo de lo que costa la hora, que son 13,50 más o menos, y se saca el total de lo que posee. Entonces hay una parte que se paga con la vinculada, el copaos obligatorios que tiene costo a la prestación. Cuando la necesidad es muy grande y se sobrepasan esos niveles, o sea, si no llega con la administración que tiene, por dependencia, y hay que pagar más, eso no se estudia, y se mira, hay una parte que la paga, la parte que paga la administración, la paga el proyecto, y él sigue poniendo, el copaos uno sigue existiendo. ¿Vale? Suponiendo que ese alguien que se sepa que no tiene medios, de ninguna manera, nosotros lo he dicho. Hay algún caso, pues eso ha de que no, absolutamente, que tienen un poco y que no va a llegar, pues no sé, aunque tenga 400 euros de... Vamos a ver, pero es que eso no sería, que te va a dar una manera, vamos a ver, en la resolución de dependencia con la vinculada, ahí ya se tiene en cuenta con todos los intensos de esa persona, y ahí ya viene con la asistia, viene en la vinculada, el copaos que tiene. ¿Por qué con el que tiene por qué? No, no, no termina, independientemente de lo que yo pienso, lo que pienso es un de las personas, que el que dice está dans el capador, estázić en el podés, que viene con todo, de los orgniser pequeños, tu 400, entonces el copaos ya no está vestido nada en la independencia, pero لا tiene que ser un requisito de rest written que, el copaos lo es lo que no vinden a veces. Syammene 5% se le tiene que financer, sino el financier 5% y si hubiera que el financier 80%, si hubiera que haces la funcion su ciencia, pero independientemente del rey a mi era un edgesm Romano, para los casos de casos que tienen un poco y van a tener que pagar y si supera en algún que supera ese importe por ejemplo si supera es que es lo que tiene que pagar pero es lo que me ayuda a mi hijo yo no puedo coger y hacer un libro aparte para la gente que tiene este proyecto porque entonces está en el primero de la gente que tiene ayuda a mi hijo el único, no sé si me estás entendiendo el copado es copado el decidir bien establecido todo el copado está y entonces está en el proyecto o sea, será que el copado si yo paso de 300 ya sé que no tengo que asumir ¿me entiendes? pues si no puedo no lo cojo pero si cuesta es eso la gente que ha puesto en casa y la gente que tiene vinculada pues la otra vía no se le hace estábamos haciendo una diferencia muy grande no, 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 no no, 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 no perdona 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 no, eh y y y y y para calcular cuánto cuesta a la gente en casa para atender a la gente en casa y la opción es que si no te está en contra del ángel es insuficiente y y y y y y y Así es lo que vamos a mirarlo para poder destacar con los seres, porque si no os hubo los años. Y va a haber un mes que no vas a necesitar, pero vas a haber dos mes que a lo mejor sí que necesitas dos asistentes personales. Porque hay una intervención, porque hay muchos casos que al final de la vida, ahora mismo se están en el TEP también, y se ha demostrado que poniendo apoyo se puede estar en casa y terminar este caso en la humanidad. Y no hablar conmigo. Yo quería preguntar sobre la flexibilidad que tiene la atención del asistente personal. Yo creo que me he entendido que es algo muy flexible, muy adaptado. A veces es posible que pueda estar por manón, puede decir la necesidad de la persona que la acompañe, puede estar protegida del mismo que la acompañe a la mesa, porque es lo que ella le dice. Es posible que pueda tomar un café, nos puede. Es posible que pueda tomar un café, nos puede. O sea, lo primero que hace es que se quedan de apoyo es con la gente de la persona. Luego, si hay una casa de la gente que se quita ir a la historia, pues no. Para seguir para algo básico de la vida diaria, pasa que es una actividad. Y la persona de la gestión personal que tiene que entender, se supone, cuando se hace un retrato, como yo, que esta persona tiene... Eso está formando ya... Eso está formando ya en ese sentido. Tiene que ser flexible. Tiene que ser para hacernos una persona de verdad que interesa, la manera de interesar, lo básico, pero a lo mejor que se lleve a un pie, acompañarle o que la compañía a un sitio especial. ¿Se puede? Sí. ¿Se puede? No se puede. Quiero decir, que tenemos un caso, por ejemplo, de la vida, que nos ha dado muchos problemas, o que era una persona con una enfermedad psíquica, una enfermedad importante, y lo que quería era que la gestión personal va a llevar a comprar todos los días a la vida, desde el 4 o 5, para pasar el gasto. Entonces, hombre, pues eso es como todos nosotros con la enfermedad. Pero toda la semana, que tenía que haber ido a Madrid, y luego, por el enero que ya tenía, creo que, bueno, se lo gastaron mis hijos a esperar para el gasto de la vida, pues eso no es, eso es un ejercicio. Sí. Asegurir con medicamentos en muchos casos, que esas modificaciones no se pueden encontrar. Son rápidas en lo que es, digamos, la modificación. Tenemos que hacerlo activos, queremos hacerlo indirectamente. Sí. Eso hay que intentar, cuando antes, atender. Si no se ha ocurrido, no se va a dar a veces. Sí que hay veces que habrá casos que tengan cierta agilidad, porque la situación cambia continuamente, y otros que independientemente de la duración y de la situación, del usuario, se necesita mejor más tiempo, o permite más tiempo, independientemente, yo creo que son cambios que tienen que tener cierta agilidad a la hora de resolver esas variaciones que se están introduciendo. Es que me tendría, tendría otro que puede variar mucho la vida de la persona, con lo cual había que ser flexible y que hay que variar. Mi madre había que tener un grado 1 y que yo había que bajar bañado, ahora en la carrera. O sea, que a partir de mañana tendrán dos como mínimo. La solución de esa variación, ¿quién la gestora de tu caso? Primero, seguramente, la asistencia de personal, es la que está caminando los días, es la que tiene que ver el bajo de la mano. Decisional, es una decisión a dos pasos. O sea, los pasos potentes a los tres. Pero se requiere tiempo. Quiero decir que requiere tiempo. Quiero decir, que no te doy para mañana. Porque a la gente se pone en cuenta, todos los que pueden estar de vacaciones, se pueden estar de todos, los que pueden estar en la casa, no es imperio. Además, no nos vamos a dar. Claro, pero vamos a ser un caso normal, del acceso del día a día, el que nos empujan estas situaciones en las que son dificultades. Si una persona se acaba de dar estos datos, para que la persona ya está preparada el asunto. Eso no hay problema. Pero si una persona, por ejemplo, tiene una caída en donde tiene que ir al hospitalario, pues a lo mejor alguien no lo puede tener. Tiene que esperar dos días. ¿Por qué se ponen en el caso de estos casos que trabajan en la sociedad ni lo que sea? Bueno, los de la sociedad. Es decir, que por lo que es la sociedad. No. 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 No.